el feedback actual es que el método para crear los free equipamientos pen de boss es muy complicado ya está, me voy a la mierda, el item, bueno el sol sol de la jai está hecho distinto de las con respecto a las otras clases y no hay forma de encantarlo con este método de las armas pen se disculpan los de perlabis con la jai y les promete que va a haber una compensación con otros métodos para jai o les van a dar más instrumentos contenido del océano después del reboot de clases mejoras al life kill después del reboot de clases rework del altar de sangre y la fisura del bárbaro después del reboot de clases almacenar los ítems tesoro en el inventario de familia estimate time of arrival creo que es claro no tienen ni idea de cuándo lo van a hacer números de daño para los golpes feedback bajo review están considerando mejorar no amigo no es dungeon esto está mal traducido mira esto no le suena familiar léanlo léanlo agregar un pilar a la hora de hacer pergaminos donde el grupo o el jugador en caso de hacerlo solo agreguen una cantidad determinada como entrar al voz final de ator action luego de eso los jefes que aparezcan tendrá una fuerza equivalente a la cantidad de pergaminos ingresado en lo que mandamos como sugerencias hablábamos de llave en otro punto sistema de alianzas una mejora al sistema de alianzas va a tomar mucho tiempo para actualizar esta season de nodes dice esto no me interesa mucho por el simple hecho de que todavía no están las nueve nuevas acá y en corea están hace siete meses así que esto que dice guild drilling estoy seguro creo que se refiere a eso de la excavación que iban a poner en valencia que habían dicho una vez hace unos montón de meses mejoras en la entrega imperial y crafteos o sean las restricciones de canales actualmente están discutiendo el impacto de sacar las restricciones de canal no hay mucho que discutir la verdad es una pelotude que lo hace en dos segundos y arreglas todo feedback in progress o sea o se referirá a que están recibiendo feedback de esto customización de personaje y mejora en la apariencia ranger y mago nuevas interfaces de attendance de premios de conexión serán no los premios acá mejoras para el campamento pueda ser puesto en lugares más elevados con desnivel pechas para lo para 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 esto me interesa una banda viejo sabe por qué porque no te dicen en dos meses va a salir te dicen hoy sale esto mañana sale esto si los cumplen es otra cosa 3 de septiembre warrior y rancher ya salió el 10 de septiembre el striker dos semanas después archer y sorce todo esto ya lo vimos hoy tenemos tammer la semana que tenemos valquiria y de acá a para pues todo esto va a salir después del reboot de clase y te están diciendo que el reboot termina el 29 este mes terminan el reboot pero se pusieron las pilas vamos a ver si si es real podría valer una fortuna tenemos reboot de valquiria y de acá el 15 de octubre 22 de octubre bruja mago musa y maewa y 29 de octubre kunoichi ninja mystic lan y berserk para un poquito sacaste 5 en un mes y querés sacar 5 en un di tan reloj nuevas clases no van a ser lanzadas mientras está el reboot en progreso para que todo el focus pueda ser enfocado en las clases viejas la razón de los reboots es para nivelar la performance entre personajes o sea clases viejas y nuevas la mira para balancear el pvp de las clases como el daño los cc los estatus defensivos y el buffo de tres minutos no el buffo de awake perl avis está también considerando poner pasivas especiales para las clases viejas que no lo tienen como la habilidad de la corsaria para nadar más rápido por ejemplo la pasiva al warrior va a ser un concepto de mercenario vamos a ver tráiler del reboot de deca y valquiria ahora eso está bueno para esta me parece a mí esta que viene ahora es el shift e creo que era un 180 y ahora es un 360 puede ser pero hace más área muchas luces para 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 le pusieron alta fluidez al atrás que puede ser la trasera de los pinchazos me gusta la valquiria le noto más cambios con respecto a lo que mostraron de la década también es una clase que usé poco o sea mucho no puedo hablar interesante no la jai en skate es verdad amigo pensé que era joda la jai va a andar en skate ahora a quien podemos invitar canjenme a alguien que quieran que vea esto loco tony hawk jai skater for ay dios no mirá lo que está eso amigo estoy viendo siempre lo mismo no es un bucle me jodé que se puso un bucle estoy viendo un bucle eterno de la jai andando en skate está bueno para ir del herrero al almacén la verdad no es un bucle eterno de la casa no es un bucle eterno de la casa Se ve distinta la animación La otra creo que era como más alta Que había tinta, como que te seseaba Que la cubría Es la misma pero versión perro Pero pará, o sea Yo estaba pensando Si eran como flows de habilidades Viste que podías tener como 7 o 8 así Y las conectaba, pero en una tira un pasito atrás O sea, vas a poder literal Mirá El feedback forum fue actualizado En Corea Y desde el último mes Más de mil sugerencias han sido Posteadas Perlabis quiere agradecer a todos los players Que enviaron su feedback El feedback reciente acerca del precio De las skins Y de los players de lifekill Que sienten que Bueno, el lifekill Es una poronga En comparación con las updates De Valencia y Elvia Así que el plan Es mejorar los lifekill Después de que el reboot de clase se complete Sería lo que vimos acá ¿Qué es esto, amigo? Va a poder jugar al ajedrez también Todavía no podemos jugar al póker Me van a poner al ajedrez Ahora me vuelvo a loco Perlabis está al tanto De que las notas de parche Pueden ser difíciles de seguir Y entender Están tratando de hacer Su mejor esfuerzo Para que sean más visuales Y sean más fáciles de leer Por ejemplo Mejoras en la interfaz de gremio En adición Estamos Utilizando un nuevo sistema De ping Para que las guild Puedan poner marcas A los players En la party O sea Le podés poner a alguien El rol Por ejemplo este Y vos sabés que Ese chabón Es el que tiene que salir De tu party En un asedio Ponerle roles A los chabones Ahí con marquitas Colores Sistema de Esto está buenísimo Típico de Battle Royale De todo lo Mira, Apex Legends Dice Shift 1, 2, 3, 4 En vez de shift Y lo que está a la izquierda Del 1 Y marcás Distintas cosas No, está acá Está alerta Medio como el LOL también El tema es que hay gente Que esconde los nombres En masivo Sí, bueno No sé si es que vas a poder Como hacer dibujito En un mapa Para asedio O para decir Mira, vamos a hacer esto Vamos a ir por acá Tenemos esto acá No sé si Si será eso Pareciera, ¿no? Como base Nuestra, base enemiga Donde hay gente Esto es algo Que a mí me gustaría Tener en todos los juegos Pero no solo Ponerle en ciegue Sino Vos tenés tu mapa En un MMO O en lo que sea Y a vos te gustaría Mira, encontré tal cosa acá Me la marco Sé que hay una cosa acá La marco Me quiero pintar unas cosas acá Las hago Por ahí es medio complicado Porque casi ningún juego lo hace Pero al menos un mapa Para, qué sé yo Como dibujar antes de empezar Una node O en cierto momento Para que todos entiendan más fácil Las calls Puede estar bueno Creo que ¿Qué es eso esto? No sé, puede estar todo Medio en coreano, ¿no? Medio no, tan coreano Cambios en las siegues Se van a dar Skins automáticamente A los players Durante la siegue El color va a ser asignado De manera random Para ver a todos igual Los de una guild O sea, participan 30 gremios 30 colores distintos Te mandan Para no confundirlos Eso está en consola Puede ser ¿Esto? Pero más uno Claramente Está bueno Muy bueno Y bueno Nuevo contenido Robot Map El planito de todo Con fechas Que es lo más Yo diría confiable Más que hablar por arriba Cuando los tipos te dibujan El Robot Map Con la fecha Ya es otra cosa Va a ser actualizado Va a ser subido Después de que el reboot De clases Este completado Hay muchas cosas Que van a seguir En foco principal El reboot de clases Y de nodes y siegues Es la prioridad principal O sea No esperamos otra cosa Que no sea El 29 de octubre O en su efecto Una semana después Tener un Robot Map De acá A fin de año Con todo lo que anunciaron En la gala Yo no espero Menos que eso Si algo de lo que anunciaron En la gala Para este año No aparece En el Robot Map Que suban Después del 29 del 10 Me voy a recontra calentar Así que esperemos Que sea verdad Las arenas ranqueadas Salen el 59 de octubre 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 Salen el 59 de octubre